¿Qué tal? Bienvenidos hoy en Cañuelas, una plaza sostenida con ventas fluidas en el mercado. En lo que es la primera jornada de ventas de la semana en el mercado agro ganadero de Cañuelas, se recibieron 5.959 cabezas y se vio a los compradores operar con una mejor y activa predisposición. Al interés de los compradores se sumó una oferta escasa, inferior a las necesidades actuales, dejando como registro un clima de plaza realmente sostenida. En esta oportunidad, las categorías más requeridas por la demanda fueron los novillitos, las vacas y los toros. Una plaza sostenida con un ingreso de 5.959 vacunos, en lo que fue la primera edición de la semana del mercado agro ganadero de Cañuelas, que ha dejado estas cotizaciones en cada uno de los renglones, en cada una de las categorías, que ya vamos a poner a continuación para pintar el programa de lo que ha sido la actividad segmento por segmento en lo que es este ente concentrador de hacienda a nivel nacional. Para comenzar, como siempre lo hacemos, por el rubro novillos. Novillos mestizos, entre 431 y 460 kilos, 310. Entre 461 y 490 kilogramos, 300. Entre 491 y 520 kilos, cotizaron un precio máximo de 300 pesos. Novillos mestizos, de más de 520 kilos, 290. Overos negros, de más de 500 kilogramos, 270 pesos. Novillos regulares, 270. Novillitos especiales y buenos, 300 a 350 kilos, 360. De 351 a 390 kilogramos, 330 pesos. De 391 a 430 kilos, 330 pesos. Novillitos regulares, 290 pesos. Vaquillonas especiales y buenas, 250 a 350 kilogramos, 330 pesos de precio máximo. De 351 a 390 kilos, 290 pesos. De 391 a 430 kilos, 290. Ya para las vaquillonas regulares, 280. Vaquillonas o vacas especiales y buenas, 240 pesos. Vacas regulares, 225. Vacas para conserva buena, 195 pesos. Y los toros especiales y buenos, cotizaron en 267 pesos, en lo que fue esta primera actividad de la semana del mercado agroganadero de Cañuelas, con un ingreso de 5.959 cabezas. Toda la información referida a Cañuelas, pero también lo que está dejando como actividad la firma Tradición Ganadera Sociedad Anónima, vamos a meternos en el dato de lo que viene, las actividades, remate de Invernada y Gordos en Villa Ángela, también en Villa Minetti. Ya ponemos a consideración lo que es este remate que vamos a estar destacando en Villa Ángela, como lo estamos ya mostrando en pantalla, para mañana, remate físico y streaming, que va a comenzar a la hora 10.15, con un remate de unas 2.000 cabezas. Allí está todo el detalle de lo que nos propone la firma Tradición Ganadera Sociedad Anónima, insistimos, remate Invernada y Gordo en Villa Ángela, allí en la sociedad rural, en lo que es, bueno, Ruta 95, ubicada en el acceso norte, esta actividad. Pero también, ya pasando a lo que será actividad del 18, remate Invernada y Gordo en Villa Minetti. Allí vemos todo el detalle a las 12.15, el comienzo de la actividad en Villa Minetti, remate físico y streaming, también unas 700 cabezas que se van a rematar Invernada y Gordo en Villa Minetti, toda la cartelera, la actividad, los remates de Tradición Ganadera Sociedad Anónima, en la parte final de este Tradición Ganadera Informa. Nosotros nos estamos reencontrando mañana con toda la actividad de Cañuelas y lo que deje la firma, por supuesto, aquí en nuestro espacio de noticias por excelencia. Que la pasen bien, abrazo enorme para todos. Agradecimientos a todos. Agradecimientos a todos. Gracias.